Un cuerpo calcinado fue localizado al interior de la cajuela de un vehículo tipo Zuru en el municipio de Escobedo. Los hechos fueron registrados a las 6 de la mañana de este domingo en el cruce de las calles Abasolo y Benito Juárez en la colonia Lázaro Cárdenas. Testigos refirieron que el incendio del vehículo comenzó a primera hora de este domingo y al escuchar una explosión alertaron a los bomberos. Los cuerpos de auxilio sofocaron el incendio y se percataron de la presencia de un cuerpo al interior del vehículo en el lugar. No se pudo determinar características o el sexo de la víctima debido al estado en el que fue encontrado. La zona se encontraba resguardada y acordonada por parte de policías municipales y el Ejército Mexicano. Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al lugar para el levantamiento de algunos indicios y así integrarlos a la carpeta de investigación para dar con él o los responsables de este hecho. Con información de Susana Paredes, Telediario.